Integrantes de la Asamblea Comunitaria de San Miguel Tlacotepec informaron que a petición de la población realizaron una auditoría al actual ayuntamiento de esa localidad, por lo que se detectó que el edil Pedro Rafael León Camacho alteró los estados financieros y se desviaron dos millones de pesos. Miguel Sierra León, integrante de la Asamblea, indicó que se contrató un perito externo, quien realizó una auditoría al actual ayuntamiento encabezado por León Camacho, en donde se descubrió que la autoridad local había alterado los estados financieros, pues en una obra de pavimentación de una calle los costos reales arrojaban 400 mil pesos y estos fueron reportados en 900 mil, y así varias cuestiones mismas que están comprobadas con documentación. En Magdalena, Tequisitlán, pobladores bloquearon ayer el crucero de la carretera panamericana con la entrada a esa comunidad. Lo hicieron para exigir al presidente municipal, Freddy Javier Arias Plata, la destitución del jefe de seguridad pública, Rúzbel Mendoza Pérez, por supuesto abuso de autoridad. En Matías Romero Avendaño, por quinta ocasión, integrantes adheridos a la Unión de Pequeños Comerciantes, tomaron las oficinas de la delegación fiscal para exigir al gobierno del estado la conclusión de los 15 locales comerciales que presentan un 50% de avance en su construcción. Tal como se ha venido informando, Ramón Galeana García, dirigente de la UPC, ha encabezado la toma de la oficina de la delegación fiscal como medida de presión para que se concluya la construcción de los 15 locales afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre.